Si viene una gente caminando que la bajaron, viene una gente y las mismas fuerzas de seguridad pública y vialidad, nosotros trajimos cuatro camiones y nos los pararon antes de entrar a la caseta, nosotros venimos de León, Guadalupe, fuera Samarripa, fuera Samarripa, fuera Samarripa, fuera Samarripa, no podemos permitir nueve años más de violencia.